Hola chicos, bienvenidos al canal de MQLC y estamos aquí para jugar el noveno capítulo de Slime Rancher. Como veis vamos a darle al play, vamos a empezar por donde lo dejamos y tengo previstas varias cosas, entre otras conseguir ese slime verde que acabáis de ver en el título, la intro ahí. Vamos a vender al joneport este que nos queda, perfecto, y vamos a hacer ranchos, ranchos en los huecos que nos quedan libres. ¿Cómo han crecido estos? ¡Madre mía! Antes que pase el día, vamos a hacer una cosita. Vamos a recolectar todo lo que podamos, todo por aquí. No salen gallinas, no, ahora supongo. Vale, perfecto, no. Vale, podemos hacer... ¡Ah, pues sí que salen gallinas! Vale, podemos hacer uno, dos... ¿Cuántos ranchos? ¿Cuántos ranchos? Uno, dos... ¿Qué ha salido? He escuchado. Vale, uno, dos... Para acá, perfecto. Uno, dos, tres, cuatro... O sea, no, 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 perdón. Uno, dos... Uno, dos... Tres, vale, solo tres. Perfecto, pues vamos a hacer tres ranchitos. Tenemos mucho dinero, nos sobra el dinero ahora mismo. Yo creo que es una de las pocas cosas que... Que no tenemos que preocuparnos en un principio. Vale, vamos a hacer un... Si me gustaría hacer un incinerador simplemente para ver lo que es, pero no. Vamos a hacer esto. Voy a ponerle todo. Vamos a hacer... Capa de aire... Autofeeder... Y... Plurcolector. Perfecto. Vale, vamos a hacer otro aquí. Básicamente porque quiero mezclar... Algún... Alguno de los normales que tengo. A ver, ¿qué pueden salir? Quiero conseguir el verde ese que me interesa bastante. Bueno, comentaros también. Así por encima. Que está leyendo la wiki de este juego. Y... Vale, ya tenemos hecha dos. Perfecto, nos quedan cinco mil. Y vamos a dejar estas cositas por aquí. Un poco tenemos de sobra. Y zanahorias. Tenemos de sobra también. Bueno, de sobra tampoco os queráis, ¿eh? Vamos a ver el campo como lo tenemos. ¡Pum! ¡Madre mía! Las explosiones... Estos necesitan... Vale. A ver. Estos necesitan... Carne y fruta. Carne, vale. Carne y fruta, carne... ¿Qué ha pasado aquí? Ah, digo, ¿qué ha pasado? Vale. Carne también. Y estos son... Cualquier cosa. Perfecto. Vamos a pintar. Vamos a abrir por aquí. ¿Dónde ha tirado? ¿Dónde? Uh, bueno aquí. Tiene más peligro. Bueno. A lo que vamos. Vamos a ver los honey. Si me queda alguno. En teoría alimentar estos también, porque los pobres están... Vale. Estos comen fruta solo. Perfecto. Vale. Como quedan solo dos capítulos, lo he dicho. Vamos a intentar conseguir... Vale. A ver. Vale. Perfecto. A ver. Aquí no. Sí, era ahí. Efectivamente. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vale. ¿Dónde vas, compañero? Uff. Vale. Gen, estos aquí. Perfecto. Y vamos a dormir. Bueno, como os decía, he estado leyendo la wiki. Y he visto que hay tres slimes que no han salido de momento, pero que están previstos añadirlos. Uno es el Meteor Slime. Otro es el Mosaic Slime. Y el otro... No me acuerdo el nombre. La Meteor... Mosaic... Y... Uno más, que no me acuerdo. Pero parecían bastante... ¿Y el Ghost? ¿Puede ser el fantasma? No lo sé ahora mismo. Vale. Esto necesitarían fruta. Vamos a conseguir fruta. Y vamos a buscar al verde. Ya os digo. Zanahoria. Todo lo que podamos coger de zanahorias y demás. Esto también. Me interesa. No. El Pinker Slime. Vamos a quedarnoslo para que no nos trole demasiado el inventario. Perfecto. Vamos aquí abajo. Así rápidamente. Me gustaría también conseguir el Golden. Pero el Golden he leído que es bastante difícil conseguirlo. Porque... A ver. Vamos a conseguir pollitos estos. El Golden porque es muy rápido de cogerlo. Entonces no sé de qué manera hay que cogerlo. Me gustaría informarme y... Me gustaría informarme y... Me cago en tu vida. Ven, ven pollito. Bastante difícil de ver los pollos, eh. Vale. Vale. Debería almacenar... Debería hacer un viaje para dejar las cosas allí. A ver. Los Rock estos no me interesan para nada, sinceramente. Porque los Rock son muy fáciles de conseguir, ¿no? Simplemente mezclando un Rock, por ejemplo, con un rosa. Un Rock con un azul. Pues te dan estos, ¿no? Estos que estáis viendo aquí. Pollito. Pollito. Otro pollito. Vale. De lujo. Si notáis que estoy un poco apagado, es que me duele la garganta un poco. Entonces... Vale, el de Tarra está por aquí. Dejadme en paz. Yo solo quiero pollos. Venga, hasta luego. ¿Dónde está el pollo? Vale. Quita. Va a ser curioso. Vale. A ver si puedo conseguir... ¿Qué dejaría? Dejaría las zanahorias, yo creo. Si consigo... Vale, no quiero transportarme a la zona peligrosa. Vamos a buscar los verdes. Que son los que me interesan. ¿Por qué ha desaparecido? Ha desaparecido, ¿no? Los que estaban ahí. Bueno, no pasa nada. Pues seguimos. Vamos a intentar conseguir el... Como os digo, el verde. No sé qué hace el verde, sinceramente. Creo que es radiactivo o algo así. Me he leído en la wiki. A ver. Todo no hace nada. Un pum por allí. Y de agua también me gustaría conseguir. Lo que pasa es que son bastante difíciles. Vale. Nada por aquí. Quiero los verdes, macho. No creo que sea tan difícil. Quiero conseguir verdes. A ver, mezclar ahora mismo slimes me da absolutamente igual. Solo quiero verdes. Bueno. Tampoco hay ahí. Vale. Tengo 12 pollitos. Muy bien. He echado otro por ahí. 13. Vale. Esta zona está en obras. Podría mirarla con el buje saber qué es, pero no me interesa. Aquí nos aparecen esos cubers, riso. ¿Cómo se llaman? Uh, quita. No, es un stone. No. Mira, los de TAR ya ahí haciendo las suyas. He leído que pueden liártela incluso en... En tu propio... ¿Cómo se llama? Hostia. ¿Qué le pasa a este? Que te lo pueden liar incluso en... En tu propio rancho. Venga. Hasta luego, compañero. A ver si encuentro los verdes. Uh. Uh. Parece que están cabreados esos. Eh, verdes. Los honey. Honey. Hmm. Honey también me interesarían. A lo mejor hago dos viajes. Los honey. Vale. Aquí no parece que hayan verdes. La verdad es que me gustaría mucho. Así tengo ya, creo que todos los que hay en el juego. Pues normales. Los de fuego estos. Si los tiras el agua, ¿pasa algo? ¿Puedo caer el agua? Sí. No pasa nada. Bueno, pues vendré... Yo creo que voy a hacer luego... Hay un de TAR allí. Madre mía. Ya está liándola. Vale, de fuego. Los magmas estos. ¿Los magmas son los que explotan? Ven. Ven. Ven, que te lo voy a explicar. A la. A tomar por saco. Y aquí necesitaría una llave. Que no la tengo. Y está en construcción. Esto será, pues, el... La fase... La siguiente, ¿no? Porque yo creo que hemos explorado ya todo lo que se puede explorar. Sinceramente. A ver si puedo subir de alguna forma ahí arriba. No lo veo posible, sinceramente. A no ser que esa es un de TAR que vuela. A tomar por saco... Tashdown. Bueno, pues voy a hacer teletransporte. Voy a ir a... Los verde. Qué pena. Yo quiero verdes. No sé dónde están. Bueno. Vamos a almacenar los pollis aquí. Vale. Y voy a... A darle... Estos tienen... Están hambrientos. Sí. Están hambrientos. Ah, son vegetales. Vamos a darle zanahoria. A comer. Y a los fósforos... Los pogo. Voy a darle cuberria... Este, como brillan tú. Aquí se... Se está multiplicando, me lo parece a mí. Eso se lo comerán. Sí. Wow, wow, wow. Vale. Vamos a hacer un viajecito para... Ajá. Perfecto. Estoy almacenando esto, pero me quedan dos capítulos. Así que ya no sé cuánto... Cuánto voy a poder almacenar. O sea, no sé para qué lo almaceno si en breve se acaba, ¿no? La serie. Pero bueno. Porque ya es que no hay nada que hacer. No hay mucho que hacer. Es como exprimirlo... Una naranja... Una naranja ya exprimida, ¿no? Esa es la sensación que me da. Pero bueno, vamos a hacerlo. Dios, lo que estoy recolectando de aquí. Eh, no salió más. Aquí te forras a gallina, si sabes... Si sabes esperar, ¿no? Ya veis. Vale, perfecto. Pues nada, vamos a dejar estas gen-gen... Estas gallinas gen-gen a los... A los que comen carne, que son básicamente... ¿Esto se lo comen ellos? Sí. Vale, vamos a estos. Vamos a meter pollos aquí a saco. Total, ya para lo que queda... ¡Dios! ¡Buah! ¿Cómo ha resonado? ¡Madre mía! Vale. Vamos, esta gen-gen... Se ha librado... A plantar estas salóreas. Porque no sale. Y vamos a darle... Pues lo estoy... Estas tres frutitas a los slime. Vale. No me quedan slimes. No me quedan slimes de miel. Esto es una gran putada. Vamos a dormir. Y salimos a coger... Y salimos a coger... Pues los tres que nos quedan. ¿Vale? El sería el de miel, el del agua... Y... ¿Cuál más me quedaría? Bueno, y el verde si lo encuentro, evidentemente. Vale, ya. Perfecto. Vamos a por más poco fluid. Ninguno se ha escapado. Perfecto. Vale. Pues vamos a ello, va. No me interesan nada más que... Las zanahorias no. Esto sí. La fruta. Fruta. Perfecto. Vamos a hacerlo rápido. Los flores no me interesan. Los pollitos tampoco. Esto sí. Todo lo que pueda. Vale. Los pink slime no me interesan, sinceramente. Vale. Hay zanahorias ahí. Aquí hay... Fruta para alimentar un rancho entero. Vale, ya no puedo coger más. Vale, fruta ya no me tengo que preocupar. Perfecto. El de tarre este no sé si lo puedo guardar en... En un... En un establo. Sinceramente, no... Eso lo haré en el último capítulo. Lo intentaré llevar a un establo. Aunque va a ser difícil, pero bueno. Au. Uberri. Vale, pues tenemos que ir a esta zona. Ya la zona anterior la tenemos más que vista. Lo habéis visto. No queda más por explorar. Al final del episodio este haré una especie de... Pues... Mira, iré por el mapa, ¿no? Bordeando el mapa. Pero es que a esta zona no puedo llegar por el mapa. A lo mejor hay algún sitio en el que puedo... Por el que puedo subir. Siempre pico con el sonido ese. A ver, aquí arriba a lo mejor llego. Yo creo que podemos llegar. Sí, de sobra. Vale. Vamos a ver qué es la zona esta... Que está como... En construcción. Intentaramos llegar allí. Esto es lo que está en teoría en construcción, ¿no? Que supongo que irá a esa isla. Vamos a intentar ir. ¿Por qué no? A ver si puedo escalar aquí arriba. Cuando se recupere la estamina. Uy, que tardan años. Esos no son si son los que explotan o son de lava. Me gustaría también saberlo. Vale. Vale. ¿Preparados? ¿Listos? Sí. Llegó. De sobra. Vale. ¿De aquí qué hay? Esto supongo que sea en la zona... Como veis, las texturas... No está todavía hecho. Vale. Es una zona... Virgen. Por así decirlo. ¿Qué pasa si muero? ¿Dónde aparezco? ¿Por qué harán de cómo vuelvo de aquí a allí? A ver si. A lo mejor encuentro aquí el tesoro... ...súper escondido, ¿no? Esto se irá en la próxima actualización seguro. La verdad es que no me gustaría perder los Cuberry. Pero bueno. Si no me queda otra. A ver, puedo intentar llegar. No, no me voy a tirar al agua y aún. No es mi mañana. Bueno. He perdido los... ...lo que son las frutitas. No pasó nada. Vale. Cuando has sido noqueado... ...debes descansar al menos 12 horas en no sé qué. Vale. No me ha dado tiempo a leer. No me ha dado tiempo a leer. Joder. Tenía 30 frutas de estas. Bueno. Pues nada. Tiraremos de almacén. Sobra. Aquí las sobran De hecho los corrales yo creo que para nada Sinceramente Vamos a hacer una cosa Vamos a darle todo Pogos aquí Vale Vamos a por las gallinas que encontramos allí Se las damos a los tabi Y vamos a por los que nos faltan Va, gallinitas Como ves estamos consiguiendo Una barbaridad de gallinas Madre mía Es que es quedarte un ratito por aquí Y van saliendo, ¿lo ves? Ha salido por allí Ahora sobra Con estas 27 sobran Vale, pues nos vamos Es que ya hasta me laguea el juego De todos los que tengo Venga, come gallinas Está intentando escapar Pobrecita Vale De lujo Pues nada, vamos a por el de agua Y los de miel Y si encontramos el verde Pues mira, eso que nos llevamos Si no, pues en el siguiente capítulo Intentaremos encontrar El verde Y Y llevar a un detar Allí A ver si lo puedo conseguir Va a estar difícil La verdad Va a estar difícil Pero bueno Aquella zona No sé cuál es Los rock no me interesan Sinceramente No sé que me dijo también Que si fusionabas Bastantes O sea Si le dabas Por ejemplo A un slime Rosita Un rockplot Luego le das Un honeyplot Y así Le das unos cuantos Se convierte en inventar O sea A lo mejor Lo hago de esa forma ¿No? Lo aíslo Lo cojo Y a ver Au Vale Y los de agua Me han dicho Que van en la piscina Pero es que En la piscina Se me escaparon No lo entiendo No entiendo eso No entiendo Y tener un detar Yo creo que es un peligro Pero bueno Como son los últimos capítulos Conseguimos esos slimes Ahora mismo Que es lo que me interesa Y Para allá Que nos vamos Para abajo A ver Tengo otra curiosidad Los que explotan Son todos O sea Este por ejemplo Un tabi largo ¿No puedo quedar? No A este tengo que llevarlo yo Pero claro Explota Mira Vale Uno de agua ahí Pudi Slime Vale Perfecto Ya está Joder Mucho Un tabi largo Eh Estos verdes Mint Intensi Mintyfish Puede ser que esto A ver A ver Oh Vale Vale Interesante Creo que me he quedado Lo último que quedaba ¿No? Sí Vale Los honey Este no me interesa Este no me interesa Este si me interesa Honey Vale Tenemos pudi y honey Vamos a buscarlos Esto Parece fruta podrida ¿No? A ver Se queda ahí Y estos no sé exactamente Que son Ping boom largo Fuera Esto Vale De miel Bien Perfecto El de miel Por aquí Vale Y quiero de agua Solo tengo uno Por aquí Sí Yo creo Esta es la zona de No Que si me caigo Ya el agua muero A ver Cómo los cojo Escurridizos Vale Mío Eh Otro ahí debajo Me van a tirar Incluso Ah ¿Dónde está? ¿Dónde está? No llega ¿No? El rayo Me cago Me cago Me cago Allí 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 Vale 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 Vamos a hacer la prueba Con Vale Vamos a ello A teletransportarnos Bien Vamos a meter los honey En vez de a la cuda Vamos a meterlos aquí Y A ver Que podemos hacer También Voy a hacer El experimento Con los pink slime Con un pink slime Vale Aquí van a ir los honey No creo que los afecte el sol ¿No? Vale Vamos a crear una piscina En aquel de allí Esto Vale Y Si metemos esto aquí Ya está en el subhábitat ¿No? En teoría Dieta agua No hace falta nada más Vale Y vamos a probar Por último A ver Con uno Yo creo que me sobra Hasta luego Vale Vamos a ver ¿Qué pasa si Le dejo esto aquí? No hace nada ¿No? Pues si pone Cualquier cosa Bueno Este va a ser El sujeto De experimentación Mío Vale Siempre me equivoco Y me voy al Que recoge Sería aquí Vale Vamos a meter Los de menta aquí Vale Y yo creo que ya estaría Todo hecho Estos necesitan fruta Por lo tanto Una fruta ahí Aquí hay una fruta Aquí hay una fruta Frutitas Vale Espera Voy a sacar todo ya No sé si se puede plantar Esto también Bueno Lo probaré En el siguiente capítulo También Todas las cosas Que me deja así Las probaré En el siguiente capítulo Perfecto Creo que han actualizado La versión 2.4 Pero yo no he actualizado Directamente Así que Vale Perfecto Perfecto Perfectísimo Tengo todo Vale Todo hecho ya Bueno Vamos a Para acabar ya Esto aquí No planta Ni el tato Qué narices Pasa aquí Desconocía completamente Esto Pero mira Ahora ya sé Algo nuevo Están súper hambrientos Qué les pasa Venga Vení Pollitos Y tú Que te has librado Ahora ya no te libras Me encanta La carilla Esa No explotáis ¿No? Cuando estáis así Como muertos Venga Venga Comed De aquí lo mismo Ya Tirad la casa Por la ventana Perfecto Así no me comen Nada Del suelo Qué narices Ha pasado Pero Qué está pasando aquí Vamos a ver Rebelión de slimes He visto ¿Pero qué pasa aquí? ¿Cómo se han escapado? Qué rebeldes Eh, eh, eh ¿Qué pasa aquí? ¿Pero cómo? Se están escapando Hola, 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 hola ¿Y esto? No he contado con esto para nada Madre mía ¿Pero por dónde están escapándose? No entiendo A lo mejor les molesta esto ¿Les da miedo? La que me ha liado en un momento Qué hijos de Hostia, ¿quién? ¿Lo habéis visto? Bueno, pues nada Viviremos con los que nos queden Dios ¿El cielo no ha caído todavía? Hostia Pues nada, chicos Os voy a dejar libres Os habéis ganado vuestra libertad Venid ¿Tienen miedo de la granja? O sea, no puedo hacer una granja Vale Eso es un tip muy importante Chicos, no hagáis una granja Y no pongáis un espantapájaros De tetarra Cerca de los pinker line Que se vuelven locos O pink o los que sean, ¿no? Vamos, habéis ganado la libertad Enhorabuena Bueno, dicho esto Vamos a coger todos los Los pink lords aquí Los pink lords Creo que se llaman Y vamos a venderlos O 45 Vale, perfecto Los fósfor Mola como se iluminan estos Estos bichillos Y los tabi Por supuesto No podían faltar Se me cago en tal Se me están liando Pero una cosa Mala, ¿eh? Ah, por uno que me deje No pasa nada Bueno, pues El resto se quedará por aquí Ese está cagadito de miedo Bueno, vamos a vender ¿Vale? Y cerramos aquí el capítulo A ver cuánto me dan Yo calculo que puedo llevar a 5500, digo Mira, el verde El verde es el que quiero, macho Voy a buscar la forma de conseguirlo Porque el golden es el más difícil Por lo visto Nada, el 5000 paso seguro Veas Casi 6000 va a llegar, ¿no? Y paso, y paso los 6000 Pero de sobra Bueno, pues nada, chicos Dicho esto Vamos a dejar el capítulo por aquí El siguiente capítulo Intentaremos traer un detar Y ver qué pasa, ¿vale? Sacar un plur también A ver cómo lo hacemos, ¿vale? Espero que os haya gustado este capítulo El noveno es el penúltimo Y nada, chicos Un saludo Y hasta la próxima tard, chau amén, mamu Tens Y nada, cits